Castigo Para darte mía Para mi perdura La gracia de ti Y por tus calizas Tu Dios me cría Hoy por tus calvades Te arrastro y me humillo Y por tus calcidades Serás mi enemigo Porque te encuentras Que yo te maldito Y así le pido Sumo tu castigo Castigo Puso el ingreso contigo Castigo Por tomarme la vida Por jugar con mi cariño Por burlarme como un niño Porque eres un hombre sin ti Que te da que hasta morir Castigo Por ser el ingreso contigo Castigo Por ser el ingreso contigo Por ser el ingreso contigo Por ser el ingreso contigo Por ser el ingreso contigo